Ok, entonces vamos a empezar a utilizar la potencia de WinDev para ver cómo vamos a mejorar esa interfaz. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es ir en imagen, ok, y vamos a elegir la imagen de fondo. En este caso, vamos a poner esto en lista. Vamos a elegir una imagen que se llama AquaBlueBG, entonces AquaBlueBGMenu. Ok, y vamos a utilizar automáticamente el modo 9 imágenes, que nos va a permitir hacer unas parametrizaciones. Entonces, aquí está bien, repete, está bien. Ok, la imagen de altura la vamos a poner a 85. Ahora, aquí no voy a dar muchos detalles, voy a avanzar. Es importante que sepa que esto existe y que es una de las fuerzas también de WinDev como herramienta de desarrollo. No es solamente un lenguaje. Aquí esta parte la vamos a esconder. Es una herramienta muy 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 potente para hacer aplicaciones muy muy lindas. Ok, entonces, ok. Esto está hecho. Y aquí le vamos también a customizar el handle para mover la ventana. Entonces, aquí le vamos a poner un AquaBlueResize. Le ponemos directamente cambiarlo para que tenga ese cosito en lugar de él que tenemos por defecto. Ok. Ok. Como lo pueden ver, automáticamente mi imagen se posicionó en 9, se cortó y se puso, como le pregunté, arriba y directamente abajo para directamente crear la interfaz que yo quiero. Ok. Entonces, ustedes podrán conocer después el modo 9 y marines. De una imagen logramos hacer los cortes. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esto con una marines. Aquí lo tengo directamente abajo. Puede ser stretched, repeated. Esto lo podrán conocer en el futuro. Ok. Y la última cosita. General. Alquileres de carros. Ok. Seguimos. Vamos a ponerle acá. Ahora, ahora, arriba, directamente un liberado, donde vamos a escribirle dentro. Alquileres de carros. Ok. Alquileres. Esto no es muy grave. Ahora, le vamos a ponerle acá. Ahora, le vamos a ponerle un estilo que va a ser un trébuchet en 14, que es una letra bonita y grasa. Muy bien. Ok. Esto está perfecto. Ahora, a partir de ahora, vamos a empezar a utilizar toda la potencia de un campo que es el campo ruban. Ok. Voy a mirar cómo se llama en inglés. Espérons un segundo. Ribbon. Ok. El campo ruban, vamos a utilizarlo ya. Es un campo que nos va realmente a facilitar la vida y que nos va a permitir tener una interfaz muy, muy linda para nuestro desarrollo. Vamos a empezar con este campo. Entonces, este campo por lo tanto tiene este look. Ok. Vamos a empezar a parametrizarlo. Y van a ver que de este campo, entre comillas, sencillo, que por lo tanto nos tiene realmente una pinta espectacular, vamos a hacer algo realmente, yo creo, espectacular, que va a ser muy, muy, muy bonito. Entonces, primero le vamos a dar un onshore. Ok. Ya está hecho. Para que se estire, si la ventana se estire. Description. Ok. Entonces, aquí, vamos a llamarlo principal. Yo trabajo sobre dos windevs, lo que es l'horico. Y vamos a empezar a crear nuestras como catégorías. Ok. Entonces, la primera categoría que vamos a crear va a ser carros. Ok. La segunda categoría que vamos a crear va a ser clientes. Y vamos a crear acá una nueva categoría, una última categoría que se va a llamar mantenimiento o agenda. Agenda. Mejor, haremos algo de agenda para que vean cómo funciona el campo, el campo agenda. Muy bien. Esto ya está hecho, lo que nos permite pasar un poquito como un tabs dentro de la cinta o del ribbon a nivel de la interfaz. Entonces, dentro del ribbon, ¿qué permite? Permite tener como un tabs, pero también permite tener como agrupamientos. Entonces, vamos a crear dentro de los distintos agrupamientos. Ok. Por ejemplo, para carro. Entonces, vamos a crear. Ahora, acá el agrupamiento de los botones. Y no le vamos a dar nombres. Ok. Van a entender por qué después. Ahora voy a crear un nuevo agrupamiento para la edición. Y en este caso, yo le voy a dar un nombre que voy a llamar edición. Ok. Seguimos. Vamos a crear otro que se va a llamar alquiler. Sin un groupie caption. Ok. Otro que se va a llamar retorno. Sin un groupie caption. Y un último que se llama buscar. Y aquí le vamos a poner un caption. Ok. Ya estamos viendo nuestros primeros grupos que se crean dentro de carro. No hemos hecho nada para cliente ni para arrenda. Veremos al próximo curso lo que hacemos con esto. Ok. Ahora, vamos a empezar a dar a este ribbon un look un poquito más bonito. Disculpadme. Todo lo que tengo en mi window a la derecha cuando abro las ventanas se pone a la izquierda. Y todo lo que tengo a la izquierda se pone a la derecha. No tengo idea de por qué. Pero así son las cosas. Ahora, vamos a poner un primero, para hacer un poquito más bonito, un aimaren al nivel de los panes. Ok. Ese aimaren, vamos a seleccionar un aimaren que hemos creado. Entonces, alquiler carro, y vamos a seleccionar la que llamamos ribbon tab. No, no. Hop. Como lo pueden ver, es un aimaren 5 estados que ya me han creado en PNG. Entonces, pues, un diseñador gráfico sabrá perfectamente crear este tipo de aimaren. Ok. Y como es un aimaren 5 estados, yo le voy a dar los 5 estados. Ok. Entonces, esto ya está hecho. Ahora, vamos a ir al nivel de los estilos. Como lo pueden ver, cada elemento, cada compo, después cuando vamos a ver el compo tabla, van a ver un poquito la cantidad de elementos que podemos directamente poner. Vamos a parametrizar sobre los estilos para, pues, devolver o para hacer que nuestro desarrollo sea muy, muy, muy bonito. Entonces, vamos a acá. El Active Paint, vamos a poner un 3 Boucher. Bueno, vamos a ponerlo en blanco y lo vamos a poner, perdón, el 8 en blanco. Lo vamos a poner en el center y a la izquierda. Ok. Tac. ¿Qué he hecho? Ah, perdón. No he validado mis 5 niveles. Ok. Hop. Ya. Entonces, ya está bien. Es importante validar los 5. Ok. Para este está bien. Para el inactivo, vamos a poner igual un up. Vamos a ponerlo en el centro, a la izquierda y la póliza vamos a poner un negro. Ok. Ya estamos viendo las cosas. Ok. Todo esto es importante si realmente queremos tener un, van a ver un poquito la evolución de este ribbon y ver cómo se va a volver bonito poco a poco. Ahora, aquí le vamos a dar un color de fondo de esta manera. Vamos a poner un color de cuadro de esta manera. Estamos viendo la previsualización. Ok. Y, muy importante, vamos a hacer que el border sea igual a una imagen nueve estado que vamos a ir a elegir dentro de... Y, muy importante, vamos a hacer que el border sea igual a una imagen nueve y marines. Entonces, acá lo vamos a dar así. Aquí lo vamos a estirar, stretch. Y, muy importante, vamos a hacer que el border sea igual a una imagen. Ok. Normalmente está todo bien. Hop, hop. Repete, stretch y stretch. Ahora, para el cuadro de los regrupamientos, vamos a, rápidamente, hacerlo transparente. El cuadro, vamos a elegir el mismo cuadro. El cuadro, igual a aquí le vamos a poner una imagen que se llama separador. El cuadro, vamos a elegir el cuadro. Recuerde, ahora lo vamos a elegir el alambre. El cuadro, wanton lo vamos a elegir el cuadro revente. Ya así, se van a elegir el cuadro. A la imagen que se va a elegir el cuadro. Relar a elegir el cuadro. Así, ya sufrí supleremos el cuadro.